Mi nombre es Daniel Montoya, tengo 26 años, estoy diagnosticado actualmente con TDAH. Estoy participando en el premio estatal de la juventud porque desarrollé una pieza para la NASA. La pieza consiste en tres partes móviles hechas de dos materiales distintos, acero y cobre. La pieza está basada en la biomimética, se basa en la naturaleza para poder hacer diseños mecánicos. Consiste en un sistema que reduce la cantidad de combustible necesario para levantar nuestra nave y así mismo nos permite tener más componentes dentro de nuestra nave. Más equipo, más alimento o más piezas que regresan a la Tierra. Se fabricaron dos piezas. Una pieza se lanzará a la estación espacial, la otra pieza se quedará aquí en la Tierra. La segunda pieza estamos trabajando con la Universidad de Glasgow para hacer un análisis y después generar reportes de cómo se comportó la pieza en el espacio y qué cambios hubieron en estos materiales. Principalmente los cursos que me ayudaron a llegar a este punto fueron mis cursos de diseño mecánico, análisis de elemento finito con las empresas INSOF. Otros cursos fueron Project Management. En meses anteriores participé como voluntario en un programa del consulado donde ayudaba a niñas que están interesadas en los campos de la ciencia, tecnología y matemáticas a desarrollar sus proyectos, enseñarles distintas cosas, tanto mi experiencia en la NASA como enseñanzas que yo he tenido a lo largo de mi vida. Trabajé en el hospital universitario en el área de biomédica, desarrollando prótesis y nuevas tecnologías para ayudar en el hospital. Actualmente estoy trabajando en la empresa Altex como supervisor y coordinador de diseño. Todas las personas que estén diagnosticadas con TDAH, yo les digo que es muy difícil relacionarse con las personas, es muy difícil hacerlos entender de que algo va a funcionar o que te den la oportunidad, pero hay que seguirle, hay que picar piedra hasta que te hagan caso y siempre vas a terminar logrando algo.